El segundo aniversario de la actividad de las Cospusas, este es el segundo año consecutivo, siempre es parte de todas las directrices del alcalde Mario Durán para darle este dinamismo a los mercados municipales y estamos aquí en el mercado modelo. Me parece excelente y que el alcalde siga promoviendo esto para que la gente no solo vaya a otros lugares, sino que venga también a conocer los mercados municipales, que hay buenas pupusas. Lo felicito por fuerte iniciativa sobre la población, porque ayuda en el emprendimiento. Gracias.